Junto con la comunidad, el municipio de Iquique, liderado por el alcalde Jorge Soria Quiroga, el honorable cuerpo de concejales y los consejeros regionales, se realizó la ceremonia del inicio de las obras de demolición del Estadio Tierra de Campeones Ramón Estaiza Vedra, para luego dar inicio a la construcción del nuevo recinto deportivo. Los deportistas dirigentes resaltaron la importancia de contar con un centro que reúna más de una disciplina y que tendrá un beneficio para toda la comunidad. Viene una bonita ceremonia, hemos terminado un proceso en Tierra de Campeones, donde participamos Sudamericana como Libertadores y vamos a ir ahora con una nueva etapa, con un nuevo estadio, con un Tierra de Campeones remozado. Así que con alegría estar hoy día acá y esperar que en un futuro, como decíamos, más o menos 20 meses, tener un nuevo Tierra de Campeones. Creo que esta es una de las mejores alternativas que nos da nuestro alcalde y nuestro consejo, que han trabajado por largo tiempo por obtener un estadio como corresponde para esta ciudad. Una ciudad que siempre ha sido deportista, con ganas de hacer deporte. Y nuestro alcalde, nuestro municipio, con nuestros concejales, consejeros, han conseguido esto. Es un mérito solamente de ellos, el esfuerzo conjunto con todos los pobladores, los niños, los deportistas, todo. Es una obra muy bonita y esperando con toda esperanza que sea rápido y que sea algo precioso, como el alcalde nos ha mostrado, que yo sé que así va a ser. Porque es una persona que siempre ha dicho lo que se hace y se ha hecho como él dice. Pienso que es una muy buena iniciativa. Se dio hartas soluciones a lo que son los otros deportes, en este caso el atletismo también. Así que por lo menos muy bien, muy conforme con lo que dijo el señor alcalde. En ese sentido, ¿te parece bien que se haya invitado a esta ceremonia que enfoca un poco de lo que va a ser? Súper bien, porque se integra toda la comunidad. Si a la final es esto, todo nos ayuda a todos, pues es una cosa para comunidad. Como dijo el señor alcalde, todos tenemos que estar unidos para ver aquí que bien y que volvamos a las glorias deportivas que teníamos antes. Me parece muy buena la oportunidad que ha tenido el señor alcalde de reunirnos a todos los presentes acá a esta emotiva reunión, a lo cual se dirige hacia la comunidad para que haga un planteamiento respecto a la nueva construcción del estadio. Eso me parece muy bien, porque hay que ser de conocer a las personas. Lo que ha hecho Jorge y todos los que están acompañándonos a él lo han hecho muy bien. Tú sabes que yo por el deporte es mi vida. Hay años que llevo yo en esta tierra bendita. Entonces, todas estas cosas que hace Jorge, con todo el cuerpo de concejales, es impagable. Al finalizar la ceremonia, todos los presentes se sacaron una fotografía en el actual recinto deportivo, el cual prontamente será uno de los principales centros deportivos del país.